Número 3. Este champú contiene pigmentos violetas que neutralizan las manchas amarillas no deseadas. Revitaliza el cabello dañado dándole más brillo. No contiene sustancias nocivas. Su fórmula provitamina B5 hace que el cabello sea más suave. El innovador filtro UV protege el color del cabello de la decoloración causada por los dañinos rayos solares. Excelente producto para un rubio perfecto. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Champú profesional anti amarillo y tonificante para cabellos rubios, formulado para reducir y eliminar los tonos amarillos no deseados. Su cabello será suave, brillante y de color uniforme. Este champú también es adecuado para cabellos grises, muy claros o decolorados. El champú contiene aceite de coco natural para nutrir y reducir el encrespamiento. Perfecto para todo tipo de cabello. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. El set contiene un champú y una mascarilla con un tratamiento anti amarillo con células madre vegetales y queratina que hace que el cabello quede sedoso y suave desde la primera aplicación. Gracias a los micropigmentos de última generación, este tratamiento acaba con el efecto amarillo anaranjado y proporciona a tu cabello un brillo nunca visto con un rubio intenso y brillante. Este tratamiento especial también repara el cabello dañado por los tratamientos químicos y la decoloración agresiva y limpia y regenera el cuero cabelludo. El juego dura 3 meses. En la descripción encontrará el enlace a este producto.